Hoy iniciamos la construcción del Centro Deportivo de Villalta, con este gusto de siempre presentarles a ustedes proyectos de alto impacto, sobre todo en materia de salud, para esta comunidad que bien se lo merece. 5.900 habitantes son los beneficiados en esta gran obra de impacto, que sobre todo constará de dos etapas. La siguiente estaremos concluyéndola en el 2016, en los meses de marzo-abril. ¡Gracias por ver el video!